Relajamos todo el cuerpo, nos sentamos derechos, centrados, relajamos todo el cuerpo, miramos directamente al frente, nos enfocamos en un punto pequeño y vacío en el horizonte, no pestañeamos, no movemos los ojos. Usa la mente para conectar con el pequeño punto vacío, desde el centro de la cabeza. Despacio y uniformemente traemos la mirada y la visión. Y la mente al interior. Cerramos los ojos con una sonrisa en la cara. La cabeza se relaja. Retraemos, retraemos el mentón. Cerramos los labios y los dientes suavemente. Elevamos, elevamos para el hui. Relajamos todo el cuerpo. Cabeza relajada. El cuello se relaja. El cuello se relaja. El pecho y la espalda alta. El pecho y la espalda alta se relajan. Relajamos toda la columna vertebral, la médula espinal. Relajamos. 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 El abdomen y la espalda baja. Relajamos. Relajamos las piernas. Los pies se relajan Todo el cuerpo se relaja Cerramos y subimos Hu y Yin Conecta energéticamente con Pai Hui Elevamos Pai Hui Relax Relajamos Relajamos todo el cuerpo Expandimos la mente al exterior Sintiendo el campo de Chi Nos fundimos en el campo de Chi Nuestros campos de Chi Se funden Se funden juntos Constituyendo una completud La mente continúa expandiéndose hacia afuera continuamente Fundiéndose con el campo de Chi De todos los practicantes alrededor del mundo Nuestras informaciones conectan Nuestras informaciones conectan Nos fundimos en el cielo azul Nos fundimos en el Chi Nos fundimos en el Chi Y reunimos en el Chi Y reunimos Chi Desde el vasto e infinito universo Hacia el interior Profundamente Profundamente Observamos todo el cuerpo Observamos el espacio interior de la cabeza Observamos el espacio interior del pecho Observamos el espacio interior del abdomen observamos el espacio interior de los brazos observamos el espacio interior de las piernas relajamos todo el cuerpo desde el centro del cuerpo expandimos hacia afuera transformándonos en Chi un cuerpo de Chi todo el cuerpo se transforma en Chi vacío con con tan tan con con tan tan con con juju relajamos la mente se abre sentimos el campo de Chi el Chi es abundante nuestro campo de Chi nuestro campo de Chi es muy eficaz nosotros hemos creado un campo de Chi corazón a corazón mente a mente nosotros estamos en el Chi el Chi está en nosotros nos fusionamos con el campo de Chi nos fusionamos con el campo de Chi relajamos vamos a sostener una bola de Chi las manos frente al abdomen vamos a hacer abrir y cerrar sintiendo el campo de Chi nos enfocamos entre las manos la bola de Chi se abre y se hace una gran bola de Chi y se hace una gran bola de Chi cerrar una pequeña bola de Chi abrir cerrar cerrar abrir cerrar cerrar sentimos el campo de Chi abrimos cerrar el cuerpo se relaja cerrar 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 Open. Close. Open. Abrimos y sentimos el campo de chi. Nuestro campo de chi es potente, el chi es abundante. Cerrar. Relajamos el cuerpo. Open. Abrir. Close. Cerrar. Sentimos el campo de chi. Cerrar. Open. 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 Do the chi feel. Sentimos el campo de chi. Close. Close. Open. Close. Open. Close. Open. Close. Feel. The Chi field. Relax the body. Open. Open. Close. Open. Close. Open. Close. Relax the body. Relax. Sostenemos la bola de Chi. Masajeamos la bola de Chi. Masajeamos la bola de Chi. Elevamos. Elevamos. Llevamos las manos, la bola de Chi, por encima de la cabeza. Relax. Extendemos los brazos. Vertemos la bola de Chi. Vertemos el Chi. Relajando codos y hombros. La mente va a través del cuerpo. A través de la cabeza. Cuello, pecho. Abdomen. Relajamos. Sostenemos la bola de Chi. Sostenemos la bola de Chi. La mente va a través de todo el cuerpo. Sostenemos la bola de Chi. Sostenemos la bola de Chi. Sostenemos la bola de Chi. a través de la cabeza, la mente va a través de todo el cuerpo, a través del pecho, a través del abdomen, en el interior el chi es abundante, relajamos, el chi es abundante, relajamos, relajamos todo el cuerpo. Elevamos una bola de chi por encima de la cabeza. La mente va a través de todo el cuerpo, vertemos a través del interior va la mente, la mente va a través, cabeza, pasamos la cara, pecho, abdomen. El chi en el tantien inferior es abundante. El chi es abundante. Vamos a hacer abrir y cerrar, otra vez. Sentimos el campo de chi, cerramos. Open. 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 Close. Close. Open. Close. Close. Close, open, close, open, kai, build chi, build, kai, sentimos el campo de chi. Hold, el cuerpo se relaja, kai, hold, cerrar. I, 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 I. I, 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 I. I, 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 I. Relajamos. Relajamos todo el cuerpo. Sentimos el campo de chi. Relajamos todo el cuerpo. Relajamos todo el cuerpo. Tranquilizamos el cuerpo. Relajamos todo el cuerpo. Amén. Relajamos todo el cuerpo, cae abrir, cerrado. CREO 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 Relajamos. Sostenemos la bola de Chi, masajeamos la bola de Chi. Movemos las manos en redondo, masajeando la bola de Chi. Brazos relajados, relajamos todo el cuerpo. Sentimos la bola de Chi. Sentimos el Chi, el Chi del cuerpo y la bola de Chi conectan. Relajamos el cuerpo de Chi. Relajamos el cuerpo de Chi. Y por encima de la cabeza. Extendemos. Y reunimos el Chi desde el vasto e infinito espacio universal. Y reunimos el Chi que llega profundamente al interior. Libertemos, relajando hombros y codos. La mente va a través de la cabeza, a través del cuello, a través del pecho, a través del abdomen. Sostenemos y elevamos una bola de Chi. Y por encima de la cabeza. Vertemos el Chi a través de todo el cuerpo. A través de la cabeza, pecho. Abdomen. La columna vertebral, relajamos todo el cuerpo. Relajamos. 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 Elevamos una gran bola de Chi. Lift el Chi up. Por encima de la cabeza. Ver el Chi. Vertemos el Chi. La. Relajamos. Vertemos el Chi a través de la cabeza. El Chi es abundante en la cabeza. En el pecho, a través. El Chi es abundante en el pecho. Abdomen. Abdomen. El Chi es abundante en el abdomen. El Chi es abundante en el abdomen. Relajamos. Relajamos. Relajamos todo el cuerpo. Relajamos. Desconstruido. Relajamos. Benefamos,vä exquis. Retraemos mentón. Y todo el cuerpo se relaja. La cabeza se relaja. Reunimos chi hacia la cabeza El chi en la cabeza es abundante Chi y sangre fluyen bien Toda enfermedad desaparece Todas las funciones son normales Reunimos el chi en los ojos El chi en los ojos es abundante Chi y sangre fluyen bien Toda enfermedad desaparece Todas las funciones son normales Reunimos el chi a los oídos El chi es abundante en los oídos Chi y sangre fluyen bien Toda enfermedad desaparece Todas las funciones son normales Todas las funciones son normales Reunimos el chi en la nariz Y la boca El chi es abundante Chi y sangre fluyen bien Toda enfermedad desaparece Toda enfermedad desaparece Todas las funciones son normales Todas las funciones son normales Reunimos chi hacia el cuello El chi en el cuello El chi en el cuello es abundante El chi en el cuello es abundante Chi y sangre fluyen bien Chi y sangre fluyen bien Toda enfermedad desaparece Toda enfermedad desaparece Todas las funciones son normales Reunimos chi hacia el pecho El chi en el pecho es abundante Chi y sangre fluyen bien Toda enfermedad desaparece Todas las funciones no restan Las funciones no restan Funciones normales El chi en los pulmones es abundante El chi y la sangre fluyen bien Todas las funciones son normales Reunimos chi en el corazón El chi en el corazón es abundante Chi y sangre fluyen bien Toda enfermedad desaparece Funciones normales En las mamas también Reunimos chi en el pecho Reunimos chi en el hígado El chi en el hígado es abundante La vesícula biliar y el hígado El chi es abundante El chi y la sangre fluyen bien Toda enfermedad desaparece Todas las funciones son normales Reunimos chi en el corazón Reunimos chi en el corazón Reunimos chi en el corazón El chi en el corazón El chi en el corazón es abundante El chi en el corazón es abundante El chi en el corazón es abundante Chi y sangre fluyen bien Toda enfermedad desaparece, las funciones son normales. Reunimos chi al páncreas, el chi es abundante en el páncreas. Chi y sangre fluyen bien, toda enfermedad desaparece, todas las funciones normales. Reunimos chi en los riñones, el chi, la sangre es abundante en los riñones. El chi y la sangre fluyen bien, toda enfermedad desaparece en los riñones. Funciones normales, relajamos. Relajamos. Reunimos chi al estómago, el chi es abundante en el estómago. El chi y la sangre fluyen bien, toda enfermedad desaparece. El chi es potente, todas las funciones normales. Reunimos chi en los intestinos, grueso y delgado. barajamos. El chi es abundante, el chi y la sangre fluyen bien, toda enfermedad desaparece, todas las funciones normales. Todas las funciones son normales. Reunimos Chi hacia los otros órganos internos. El Chi es abundante en los otros órganos internos. Chi y sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Las funciones son normales. Reunimos Chi hacia la espalda. El Chi es abundante. El Chi y la sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece en la columna vertebral. Todas las funciones son normales. Reunimos Chi hacia los miembros superiores, hombros, codos, muñecas, manos y dedos. El Chi es abundante. Chi y sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Las funciones son normales. Relajamos los brazos. Uniformemente movemos los brazos. El Chi es abundante. Las funciones de los brazos mejoran. Relajamos. Relajamos. Reunimos Chi hacia las piernas. Caderas, muslos, rodillas, pantorrillas, piernas, pies. Relajamos. El Chi es abundante. El Chi y la sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Las funciones son normales. Relajamos. Relajamos todo el cuerpo. Relajamos. Enviamos Chi a todo el cuerpo. Enviamos Chi a todo el cuerpo. El Chi de todo el cuerpo es abundante. El Chi es abundante. Si, sangre fluyen bien. Si, sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Toda función es normal. Relajamos. Relajamos. Todo el cuerpo se relaja. Todo el cuerpo se transforma en Chi. El Chi se abre y se conecta. El Chi se abre y se conecta. El Chi se abre y se conecta con el campo de Chi. Chi se abre y se conecta con el campo de Chi. Chi se reúne profundamente en el interior. Abrir. Sentimos el campo de Chi. Cerra. Ay. Ca. 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 y 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 abrimos y el cuerpo de chi conecta con el campo de chi abrimos sentimos el campo de chi nos fundimos nuestros campos de chi funden juntos se fusionan relajamos sostenemos la bola de chi elevamos por encima de la cabeza y vertemos el chi vertemos a través de todo el cuerpo el interior el chi en el tan bien inferior es abundante el chi es abundante elevamos la bola de chi por encima de la cabeza por encima de la cabeza vertemos el chi atrae atrayendo el chi vertemos profundamente al interior el chi el chi en el tan bien inferior es abundante el chi en el tan bien inferior elevamos el chi por encima de la cabeza vertemos el Chi el Chi va a través hacia el Tantien inferior relajamos el Chi es abundante en el Tantien inferior atraemos el Chi y cubrimos tu Chi la mente reúne Chi en el interior nutriendo de Chi nutriendo el Chi nutriendo el Chi nutriendo el Chi no lo subí el Chi la mente reúne aumentar el Chi y ayudar a poder el Chi lo subía Gracias. Decimos tres veces, inspira, inspiramos, muy bien. Enviamos buena información a la familia, amigos, a ti misma, a ti mismo, separamos las manos a los lados, abrimos los ojos de espacio, muchas gracias a todos, muchas gracias a cada uno. Bueno, muchísimas gracias a cada uno por vuestra presencia, por vuestro estar y por vuestra práctica. Que paséis un día excelente. Hola. 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 Hola.